¿Cómo están? Bienvenidos. Soy el profesor Marco Antonio Sarmiento Cornejo, miembro del equipo de docentes de la Asignatura de Metodología de la Investigación. Hoy vamos a conversar sobre el problema de investigación. Como ustedes saben, ese problema de investigación nace de una idea de investigación. Esa idea tiene que ser trabajada, ya fundamentada, para lo cual tenemos que revisar literatura, tenemos que empezar a pensar en un posible marco teórico, tenemos que pensar en qué alcance va a tener, bajo qué enfoque vamos a trabajar y también bajo qué paradigma vamos a trabajar. Cuando deseemos plantear el problema, tenemos que tener en cuenta que él tiene varios elementos. Por ejemplo, tenemos que pensar en los objetivos de nuestra investigación, tenemos que pensar en las preguntas que vamos a investigar, en la justificación o en la importancia de nuestro trabajo, tenemos que pensar si nuestro problema es viable, es factible, y tenemos también que analizar la deficiencia de conocimientos que tenemos en esa área de nuestra ciencia. Para formular un problema, tenemos que tener en cuenta de que él debe contener varios elementos muy importantes. Como ven acá, tenemos, para empezar, tenemos una pregunta, una pregunta con la cual empieza el problema, una palabra interrogativa. Enseguida, vamos a tener también el alcance, las variables, la población, el espacio, el tiempo. En el ejemplo que estamos viendo, por ejemplo, la palabra interrogativa es ¿cuáles? Luego, dice, son los efectos. Cuando observamos la palabra efectos, tenemos que pensar que ese es el alcance. En este caso, esta investigación que se podría estar planteando, estaría bajo el alcance causal. Luego, del uso de los juegos electrónicos de violencia, entonces, ahí tenemos ya la primera variable, y la segunda variable habla de la personalidad, ¿ve? Cosa que tenemos luego la población que estaría dirigido a estudiantes universitarios de pregrado, el espacio en Huancayo y el tiempo en el año 2019. Para tener un problema bien planteado, tiene que tener todos estos elementos. Cosa que, a partir de estos elementos que estamos viendo en este problema, podamos generar los demás componentes de nuestro plan de investigación. Ahora toca el momento en el cual ustedes, sea de manera individual o sea en equipo, tienen que practicar la formulación de ese problema que es el que vamos a empezar a investigar. Estamos atentos a sus consultas, con confianza, escríbanos y de inmediato les contestaremos. Muchas gracias.